¡Felicidades por el gran partido que tuviste en el día de hoy! Gracias por estar con nosotros en Pío Deportes. Primeramente, quiero dar gracias a Dios por esta victoria, ya que éramos los débiles y sabíamos que teníamos de ventaja de la fanaticada, del público, pero salimos con mucha actitud y sabíamos que nosotros podemos. Carlos, no fueron dados como favoritos en esta serie, ni siquiera en la serie regular. Ya ustedes están en los playoffs, tuvieron la primera victoria. El factor velocidad fue la clave y también la defensa. Pero aparte de todo eso, ¿qué otros ajustes entiendes tú que hizo el equipo para poder alzarse con la victoria en estas semifinales? Primeramente, el ajuste fue defender bien a Gerardo Suero, que reciba menos pelotas posible y hacer la vida imposible intercambiándoles hombres como Cabito, Gregory Beltrán, entre otros. Se fueron al medio tiempo de bajo. ¿Qué palabras o qué cosas le indicó el dirigente de Victor Hansen que debían de hacer, que debían de ajustar ya para la segunda mitad? A pesar de que estaban abajo en el marcador de 11 puntos, él lo que nos indicó fue cambio de actitud, ya que no estaban llegando atrás. Los guardes y ellos estaban tirando solos. Hicimos el ajuste y gracias a Dios cambiamos la actitud en la segunda mitad y eso gracias a Dios nos dio la victoria. Sin duda que el nuevo refuerzo de Anthony Goods fue clave para que ustedes ganaran también ante la ausencia de Jerry Flores, que hizo un encomiable trabajo. Se le fue, sin embargo, Anthony Goods cae, como quien dice, caído del cielo y vaya a la contribución que hizo. Sí, la contribución de Goods fue elemental, ya que teníamos tres semanas con él entrenando y se le presentó ese viaje a Jerry Flores para Venezuela y gracias a Dios Goods está haciendo un tremendo trabajo. ¿Qué tendrán que hacer en lo adelante del conjunto de los Prados para poder sacar esta serie ya con una primera victoria? Mantener actitud y cero confianza con el enemigo. Carlos, fuiste elegido en el Quinteto Todos Estrellas en este torneo de la Abadina. Defínenos qué es lo que pasa por tu mente al recibir un galardón como este en tu primer año. Me siento, verdad, de maravilla y me siento bien ya que mi trabajo está dando fruto. Pero primeramente le doy gracias a Dios, de verdad que sí. Me siento muy feliz por recibir ese galardón. Bueno, ya por último, Carlos, un mensaje a esa fanaticada del Claret. Allá, a tu amigo La Bestia, a Eric, Eric García. A ver si pueden contar contigo para ese torneo de allá del Claret. Ellos saben que si no tienen las finales, que creo que me veo allá, adiós mediante, voy para allá, dale su apoyo a mi hermano en el Claret. Gracias, Carlos. Gracias a todos.